los preparativos para su gran cita anual, la conmemoración de la Jura de los Fueros. Una gran representación teatral que este año cuenta con la voz privilegiada o la privilegiada voz de Constantino Romero, amigo y compañero de esta casa. Almudena nos lo avanza. Aquí comienza la recuperación de los derechos y privilegios de Chinchilla que culminará con la Jura de los Fueros por los Reyes Católicos. Momento histórico que por tercer año consecutivo se representará el próximo 26 de junio como antesala al Festival de Teatro Clásico de este municipio albaceteño. José, ¿cuánta gente participa en esta obra, en esta representación? Pues en total 125, 130 más los técnicos 145 personas. ¿Cuesta trabajo coordinar a tanta gente? Un poco, pero la verdad es que la gente lo disfruta y se trabaja a gusto. Hombre, trabajo es porque es mucha gente y coordinarlo todo es un poco complicado, pero bien, con ganas de que la gente disfrute. Se trata de un gran espectáculo en el que conviven pasado, presente y futuro. Si en la pasada edición representaron la parte árabe ligada con la historia del castillo chinchillano, en esta ocasión se parte de la vida actual para remontarse al asalto que sufrió el castillo por las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia. En este año también tenemos a Joaquín y a Placi, que son los historiadores, e intentamos buscar cosas que sean reales a la historia y que tengan un motivo para hacer espectáculo, que tenga algo para el espectáculo. Y en este caso empezamos también con la vitalidad de Chinchilla, las calles, la coreografía moderna, para ya meternos en la historia, ¿no? Constantino Romero es el encargado de dar voz al castillo de Chinchilla, gran testigo de la historia de la localidad. La muerte, sí, la muerte irrumpió en nuestras vidas, truncó nuestras esperanzas y nos sometió con su inerudible dolor. Constantino. Llega a ser un momento fatal, pero bueno, estaba hablando aquí de cosas terribles. Cosas terribles porque tienes un papel, eres el hilo conductor, tienes un gran papel. Soy un castillo, soy un castillo. Soy el castillo de Chinchilla, no un castillo cualquiera. El castillo de Chinchilla que explica la historia de la ciudad, que no es fácil, y lo explico para que la gente sepa lo que pasó y piensa. Como que, aparte de lo maravilloso de estas presentaciones, de esta conmemoración de la Fuerza de los Juegos, para ti es especial. Claro, porque Chinchilla es el pueblo de mi madre, es el pueblo donde se conocieron mis padres, y es el pueblo que yo uno a todos los recuerdos que uno pueda tener de la infancia. Es decir, que volver a Chinchilla siempre para mí es un placer y convertirme en el castillo de Chinchilla, pues es un flipe. La obra, de una hora y media de duración, termina con ese glorioso 7 de mayo de 1814, el día en que los reyes católicos juraron los fueros. Es un orgullo y un placer representar al rey Fernando, en este momento histórico para Chinchilla, y bueno, pues contentísimos. Me hizo mucha ilusión, aunque también me da un poco de respeto, porque claro, las dos anteriores reinas han sido actrices muy importantes y yo soy una simple aficionada. Este ha sido el primer ensayo general. El próximo 26 de junio, a las 11 de la noche, la localidad de Chinchilla de Monte Aragón será escenario y protagonista de su propia historia, con esta multitudinaria representación, que para su estreno, advierte el director, nos tiene reservadas algunas sorpresas. Habrá que estar atento a esas sorpresas. Bueno, vamos ahora con la previsión del tiempo, a ver qué es lo que nos cuenta Carlos.